Porque sabemos que los días pueden ser difíciles, que necesitamos ayuda para superar situaciones, y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para reanudar la fe, para crecer en comunión con el Eterno, y tener salud emocional. No vamos a entretenerte más, así que, ¡iniciamos! Dios les bendiga, amados hermanos, desde aquí, desde San José, Costa Rica, soy la pastora Ana Lucía Orozco, y como todos los lunes, pues aquí estamos, conectándonos con todos ustedes. Gracias, de verdad que es una gran bendición, es una gran bendición, esta oportunidad que el Señor nos da, a mi esposito y a mí, de poder compartir con todos ustedes. Nosotros tenemos la iglesia aquí en San José, Costa Rica, y Dios nos está bendiciendo bastante. Y repitiendo que es una gran bendición, ustedes no saben el privilegio que el Señor nos da de compartir, y la maravilla del internet en este aspecto, de poder compartir con todos ustedes de las bendiciones que el Señor puede darnos, gracias a Él, de comer su palabra. Porque inclusive Él lo dijo claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que no solo de pan, no solo de pizza, no solo de macarrones, no solo de arroz y frijoles o porotos, vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y clamamos y clamamos, hermanos, tenemos mucho tiempo convertidos, pero el fuego de nuestro altar, a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, de los enemigos gratuitos, del diablo, el fuego de nuestro corazón no se ha apagado. Cada vez se enciende más, pero tenemos disciplinas espirituales muy fuertes. Entonces, estamos enseñando a la iglesia, y lo hemos visto en periódicos, en revistas cristianas, de que muchos hombres de Dios dicen que ha pasado un fenómeno con la iglesia cristiana de este nuevo siglo, y es la tibieza y la religiosidad. Eso no lo estamos diciendo nosotros, porque no podemos juzgar a nadie, pero sí hemos leído revistas cristianas, diarios cristianos, donde muchos ministros están viendo esta problemática. Nos hemos vuelto muy tradicionales, evangélicos muy tradicionales, y el fuego del altar ha ido perdiéndose. Pero nosotros tenemos un pacto con el Señor, y seguimos como en los años 80, 90, ayuno, oración, vigilias, y venciéndonos a nosotros mismos. Porque Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque nuestros propios enemigos somos nosotros mismos. Y si descuidamos, el sumergirnos en la palabra, en la adoración, ay, a mí me enloquece la adoración. He aprendido muchísimo de adoración con mi esposo, con mi hijo, y así es que somos muy fanáticos. Y estaba compartiéndoles de renovación de la mente, porque nuestra mente, dice Romanos 8, perdón, 12.2, 8, es enemiga de Dios, y hay que renovarla. Para llegar a su propósito, para llegar a su bendición, para que no suframos tantas cosas, porque a veces somos cabezoncitos. Y creemos que en el reino de Dios podemos andar por aquí, por allá, y por allá, y por acá. Y no es así, él ha dejado diseños divinos, específicos, para que logremos llegar a esas rutas de bendición. Y a mí me gusta muchísimo leer los neurólogos actuales. Neurólogos de la Universidad de Harvard, de la Universidad de la Sorbona de París, de la Universidad de Tel Aviv. Hay neurólogos que son, bueno, valga la redundancia, especialistas en neurociencia. Y ellos, lo único que hacen, amados, es impresionante cómo la Biblia, de lo que ellos están hablando, de últimos descubrimientos, la Biblia, están registrados en la Biblia, y tiene que ver con la mente. Hay uno de ellos, dos de ellos, que son de la Universidad de Harvard, y este neurólogo dice, oiga usted, nuestras células escuchan constantemente a nuestros pensamientos, y se ven cambiadas por esos pensamientos. Un ataque de depresión puede causar desastres en el sistema inmunológico. La desesperación y la falta de esperanza aumenta el riesgo de sufrir ataques cardíacos o de contraer cáncer. La desesperación, la desesperanza aumenta el riesgo de sufrir ataques cardíacos o de contraer cáncer, acortando así la vida. Mientras, dice este neurólogo, el gozo y la satisfacción nos mantienen saludables y prolongando la vida. Eso dice la ciencia de la nueva escuela de hace 40 años para acá. ¿Pero qué nos dice la palabra? Ellos dice que los pensamientos, nuestras células, nuestras células de nuestro cuerpo, escuchan nuestros pensamientos y las cambian. Son cambiadas por lo que pensamos. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos y hermanas, que si pensamos que vamos a enfermar y hablamos que vamos a enfermar, vamos a enfermar, porque el poder de la vida y la muerte está en lo que hablamos. Proverbios 18.21 O sea, la Biblia es tan sabia. La Biblia es atemporal. Es para ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este neurólogo dice, ¿cómo ha tratado pacientes que han tenido diferentes enfermedades? Porque solo piensan así y las células se ponen de acuerdo. El cerebro empieza a mandar sustancias por lo que hablamos, por lo que pensamos y las células se dañan. Y vea qué tremendo. Proverbios 23.7 dice, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Ellos dicen que el gozo y la satisfacción nos mantienen saludables, que aumentan el poder del sistema inmunológico, del cuerpo. Dicen que la satisfacción y la alegría. ¿Qué nos dice la palabra? Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5.15.16 al 18. O sea, cualquiera puede decir, pero como el Señor nos dice que estemos siempre gozosos. Es que no se puede, es que aquí, es que allá. Entonces, en nuestra mente ponemos un rechazo consciente o inconsciente a la palabra. Hay que estar gozoso. Eso hace que haya salud física, emocional y espiritual. Y todo empieza aquí. Todo empieza en la mente. Este, la mente hay que renovarla. Tenemos que ponerle, este, pesas, mancuernas espirituales. Espirituales. ¿Cuáles son esas pesas? La palabra de Dios. Entonces, como les digo, que una cosa es el evangélico tradicional y otra cosa es el cristiano que experimenta, que experimenta la presencia de Dios, que experimenta el fuego del altar, que experimenta. Entonces, amados, este, es importantísimo mantener el fuego de nuestro altar encendida. Entonces, amados, es muy importante, es sumamente importante que tengamos ese cuidado de nuestra mente. Yo les enseñaba este cuadrito, la última vez, donde vemos que hay un aparato pensante. Están las ideas, los pensamientos, pero estos dos, si permanecen mucho tiempo en nuestra cabeza, activan la imaginación. Y luego tenemos el consciente, el inconsciente, el subconsciente y la zona de represión. Pero las ideas y los pensamientos, si son malos, y los dejo, esta idea, unirse con el pensamiento, estos dos tienen el poder de activar imágenes. De activar imágenes. Amados, y si las células, como están diciendo estos neurólogos, las células entienden y oyen nuestros pensamientos. Hay que hablarle al cuerpo. Ejemplo de personas que tienen Parkinson, que es un problema neurológico incurable. Y que tienen Alzheimer, que otras cosas, cosas que tienen que ver con el cerebro. Hay que hablarle a las células. Porque el hablar la palabra es poder de Dios. Cuando la creemos, cuando la vivimos, amados, no podemos sostenernos con solo oír prédicas. Amén. Es necesario. Y máxime en países donde no son como estos países nuestros, que es tanto el ajetreo. Estoy leyendo muchísimo de neurociencia porque están corroborando lo que la Biblia nos dice. Están corroborando el poder del pensamiento. El poder de lo que se habla. Hay un libro de Deepak Chopra, que es un hombre, un grandísimo escritor. Y él dice que si usted o yo empezamos a decir que estamos viejos, que ya vamos para viejos, que estamos cansados, que el viejo se va deteriorando. Cuando el cerebro hace que ese proceso avance. Y la Biblia nos dice, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Hermanos, porque cuando no tenemos problemas, no aprendemos a guerrear. Y mire, el ámbito espiritual, el ámbito espiritual es tan real o más real que este. Gobierna este ámbito. En este ámbito nos conectamos con los sentidos, con los oídos, con los ojos, con lo que sentimos, con lo que olemos, con lo que hablamos. Pero a veces tenemos más conciencia de lo natural que de lo espiritual. Para esto entonces hay que renovar, hay que renovar la mente. Este, yo les decía a personas con diferentes asuntos de enfermedades autoinmunes, háblele a su cuerpo. La, la, por las llagas de Jesucristo fui curado, fui sanado. Tiene que hacerlo usted. Es en este territorio donde el enemigo establece su campo de batalla. ¿Contra qué? Contra la verdad de la palabra de Dios. Para poner depresión, para poner ataques de suicidio, para todo, para todas estas cosas. Este, entonces, este señor Chopra no es psíquico, no es psíquico, ni es brujo, ni es nada. Es científico, es científico y junto con otros médicos tienen una cátedra en la Universidad de Harvard. Este, no, Adolf, no recuerdo ahorita los otros médicos, pero yo leo varios, varios médicos. Y lo que dicen, que confirman lo que ya la palabra hace miles de años. Dice, pues a mí me sirve para poder ayudar a tanto cristiano que tienen deseos de suicidarse, que tienen depresiones profundas, que viven con ataques de pánico, que vives con trastornos de ansiedad fuertísimos, y tienen el evangelio, y van al culto. Pero tienen ese tipo de problemas a nivel emocional, a nivel de lo que es la mente. Entonces, no se asusten, amá, hermano. El Espíritu de Dios es mi guía y yo soy su eterna enamorada. Después de mi esposo, primero, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y mi esposo. Por eso es que tenemos que tener la actitud de una renovación mental. Es combatir lo negativo con la palabra de Dios. Es tener cuidado de lo que hablamos. Nosotros escribimos un libro que se llama Cortando ciclos de iniquidad. Y yo pedí oración aquí, pedí oración allá, y mi esposo oraba por mí, mi esposo ayunaba por mí, y no había forma de salir de aquellos baches tan terrible, tan terrible. Entonces, hermanos, tenemos que tratar con nuestra mente, tenemos que aprender a renovarla. Y yo no crea que estoy libre de esas batallas. Por ejemplo, anoche yo vigilé, me costó un poquito conciliar el sueño normal, y vigilé y aprovecho el tiempo para a través de poner la palabra en mi mente y repetirla, y hablarla, y meditarla despacio. Así me paso horas. Y conozco bien el problema de los que sufren depresión. Usted puede ir a un psicólogo, puede ir a un psiquiatra, puede ir a donde quiera. Quien no ha vivido la depresión, quien no ha vivido los ataques de pánico, quien no ha vivido lo que es la ansiedad, la angustia, por más profesional que sea, no te puede entender. Quienes hemos pasado esos túneles de oscuridad, terribles, terribles, sí entendemos. Yo también he aprendido algo de, alguito, alguito, de psicología. Gracias a Dios por los psicólogos, gracias a Dios por los neurólogos, gracias a Dios por los psiquiatras, pero ellos no tienen la solución. La solución está en renovar la mente día a día, día a día, o los pensamientos negativos, la depresión, los ataques de pánico, ya lo he repetido, es el infierno, eso es el infierno. Yo entiendo a los que pasan por eso, pero la victoria está en comer la palabra, meditarla, hablarla, decirla, declararla. En el Salmo 121, alzaremos los ojos a los montes, de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se dormirá, ni se adormecerá. El que guarda a Israel y el que te guarda a ti. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve siempre contigo. Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Cos vemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video